Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un día más a Noticias Cádiz. Hola Marta. Buenas noches Ana, hacemos un repaso de todas las noticias de Cádiz en este miércoles 13 de diciembre. Y comenzamos como siempre viendo nuestro sumario. A licitación el arrendamiento de dos parcelas para usos complementarios en Puerto América. Los presupuestos de 2018 no incluirán posibles ingresos por la operación hotelera del estadio. Los teatros de Cádiz ofrecerán un total de 60 espectáculos en el primer semestre del 2018. José Mari no podrá estar disponible hasta enero tras el resultado de la resonancia. Lo han visto en nuestros titulares nuevos espacios de comercio y hostelería en Puerto América. Ha salido a licitación el arrendamiento de dos parcelas para el desarrollo de usos complementarios a la práctica náutico-deportiva. Sobre el terreno ha estado nuestra compañera Miriam Peralta. El objetivo Revitalizar Puerto América nace un proyecto para la licitación de actividades comerciales de ocio complementarias a la práctica náutica-deportiva en primera línea de mar y con vistas privilegiadas a la ciudad. En el remate del Paseo Pascual Peri en unos terrenos urbanizados con jardines y mobiliario urbano que se completarán ahora con la nueva iniciativa de la Junta de Andalucía. El proyecto nace para tratar de sacar mayor potencial a los suelos de Puerto América. Sale a licitación el arrendamiento de dos parcelas junto a la zona de atraques náuticos para usos hosteleros o comerciales. Con 235 metros cuadrados cada solar, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento, ha ofrecido condiciones de alquiler muy ventajosas para propiciar el desarrollo lúdico y empresarial de esta zona. El contrato de arrendamiento que se firmaría es de 12 años, con la seguridad que supone un contrato con la Administración. Durante los primeros 18 meses hay un periodo de carencia, no se pagaría nada absolutamente. A partir de los 18 meses y durante cinco años, como bien ha dicho el delegado, se pagaría solo 0,85 euros precio el metro cuadrado. El plazo para la presentación de ofertas para el alquiler de los suelos ya está abierto y continuará así hasta el 7 de marzo. La licitación se dirige a la selección de proyectos para el arrendamiento de las parcelas para la construcción de instalaciones con fines complementarios a la actividad náutico-deportiva que se practica en Puerto América. Creo que hemos hecho bien no encasillar el uso de la parcela, sino dejarlo ligeramente abierto para dar respuesta a posibles demandas que no se nos hubiera ocurrido, el interés de la intervención. El desarrollo de estas parcelas completarían las últimas actuaciones ejecutadas en Puerto América para mejorar sus prestaciones. En los últimos meses, la Junta de Andalucía ha invertido unos 200.000 euros en medidas de seguridad y acondicionamiento de los atraques náuticos. Ya tienen operativa una nueva marina seca con capacidad para más de 60 embarcaciones que amplía las prestaciones de este puerto deportivo. En Clave Municipal les contamos que los presupuestos de 2018 no incluirán posibles ingresos por la operación hotelera del estadio. Hoy se ha conocido que la próxima semana comenzarán las negociaciones con el Partido Socialista. La operación de venta del proyecto hotelero en la tribuna del Estadio Carranza no figurará en los presupuestos del Ayuntamiento de Cádiz para 2018. Lo ha adelantado el alcalde en rueda de prensa, aunque asegura que el equipo de gobierno no tirará la toalla en esta operación, que podría suponer un ingreso a las arcas municipales de 9,8 millones de euros. Es una buena decisión de la que no nos arrepentimos. ¿Qué ocurre? Que actualmente la situación ha cambiado. Ha cambiado y podemos acogernos a un periodo de carencia que nos permite cierta flexibilidad económica con un compromiso de superávit a cinco años, pero que nos permite en el horizonte de estos próximos cinco años tener cierta flexibilidad económica. Por tanto, no nos es necesario utilizar los posibles ingresos de la venta del estadio, aunque no cejemos en el empeño. La operación de venta de tribuna y su inclusión como ingreso en los presupuestos de 2016 actualmente prorrogados ha sido objeto de disputas entre gobierno municipal y oposición. De cara al inminente proceso de negociaciones, la exclusión de esta operación allana el camino para un posible acuerdo para la aprobación de las cuentas de 2018. Según ha informado el alcalde, se está ultimando la negociación del presupuesto entre los socios del gobierno municipal. Por Cádiz si se puede y ganar Cádiz en común. González espera que la próxima semana puedan mantener los primeros encuentros con el Grupo Socialista para aprobar las cuentas a principios de año. Hacer accesible al casco histórico de Cádiz cuesta 8.700.000 euros. El ayuntamiento ha presentado un plan de accesibilidad para el centro de la ciudad elaborado por profesionales contratados dentro del plan de empleo Más 30. El ayuntamiento necesita una inversión de 8.700.000 euros para hacer totalmente accesible el casco histórico de Cádiz. Así lo ha confirmado el estudio elaborado por la Delegación Municipal de Urbanismo a cargo del equipo de profesionales contratados dentro del programa de empleo Más 30. La imposibilidad de contar a corto plazo con este presupuesto ha hecho que el equipo de gobierno local haya dividido la actuación en distintas fases, dando lugar a un plan de etapas que dispondrá de una primera partida económica en los presupuestos de la ciudad para 2018, según ha informado el teniente de alcalde de Urbanismo, Martín Vila. De trabajo de campo, de visitar calle por calle, plaza por plaza, para hacer una estimación del coste y propuesta en este caso de cómo se va mediante un plan de etapas, graduando la importancia para que nosotros, como equipo de gobierno, tengamos en este caso la prioridad clara. Y cuando haya que elaborar en este caso el presupuesto, tengamos clara a dónde van las partidas encaminadas. Las principales intervenciones consistirán en la incorporación de plataforma única en las calles que aún no disponen de ellas, según ha apuntado Enrique Piña, arquitecto del programa Más 30, que ha intervenido en la elaboración del estudio de accesibilidad. De tal manera que, incorporando esa plataforma única, eliminamos las barreras fundamentales, como puede ser el tema del acerao, que lo que hace que muchos de los elementos no sean accesibles, por ejemplo, algo tan fundamental como acceder a una tienda o a la vivienda. Dentro del plan, se ha realizado un análisis para posibilitar la instalación de cámaras que restrinjan el acceso de vehículos particulares al casco histórico. Todo lo que no sean esos coches permitidos, las cámaras que están alante de los accesos de esas calles, pues regularán, regularmente, un leto de matrícula, el acceso a esos coches autorizados. No es la primera vez que hablamos de peatonalización y que tenemos como objetivo, en este mandato, trasladar prácticamente el resto de la trama peatonal al mayor ámbito del casco histórico. El 4 de diciembre pasado vencía el plazo obligado por la normativa europea para que todas las ciudades de la Unión hubieran adaptado sus infraestructuras a las condiciones exigidas de movilidad y accesibilidad. Una norma que muchas administraciones han incumplido, según apuntaba Martín Vila. El representante municipal ha recordado las actuaciones puestas en marcha en los dos últimos años por el Ayuntamiento gaditano, con más de 200 barreras arquitectónicas eliminadas en colaboración con la Asociación de Discapacitados a Gadi, con la que tienen firmado convenio. Se han ejecutado, entre otras, obras de accesibilidad en el Teatro Falla y en la actualidad se peatonalizan los accesos a las facultades de Medicina y Ciencias Económicas. Y el delegado del Sindicato de la Policía Local, Francisco Ramos, ha denunciado cómo afecta en el servicio diario de este cuerpo la falta de vehículos, al encontrarse muchos de ellos estropeados por el mal estado del Parque Móvil Municipal. Concretamente, tres cuartas partes de los coches y motos estarían inoperativos. Una situación heredada, según ha manifestado hoy el alcalde de la capital. José María González asegura que el PP es el responsable del estado actual de los vehículos y que su equipo de gobierno no va a externalizar ningún servicio. Escuchamos al primer edil. Es una situación vivida, heredada, y que vienen viviendo los trabajadores del Parque Móvil desde hace más de seis años. ¿Por qué? Porque se trasladan trabajadores del Parque Móvil a otras delegaciones. ¿Por qué? Porque no se cubren las jubilaciones. En fin, en definitiva, como les digo, una situación heredada, que pone de manifiesto la falta de apoyo de este equipo de gobierno a solucionar una situación que ahora se denuncia. Nosotros no vamos a externalizar ningún servicio. Faltaría más. Saben ustedes que nosotros somos más bien amigos de la internalización que de la externalización. Por eso también quería aprovechar para mandar un mensaje de calma a los trabajadores y trabajadoras de este servicio. Los presupuestos para la Diputación de 2018 han salido adelante con los apoyos del equipo de gobierno Izquierda Unida, Ganemos Jerez y Podemos. Se han abstenido mientras que el PP ha votado en contra. El Palacio Provincial ha acogido la celebración de un pleno extraordinario donde se ha debatido la aprobación inicial del proyecto de presupuestos para 2018. Unas cuentas que el responsable de Asuntos Económicos, Jesús Solís, ha defendido hasta en tres turnos de palabra. Ha dicho que estas recogen las principales exigencias sociales y económicas de los municipios gaditanos, con una apuesta clara por las políticas de empleo. Un presupuesto equilibrado que cumple, en su opinión, con los principios de estabilidad presupuestaria. Estamos ante unos presupuestos que aumentan un 9% los ingresos y los gastos respecto al año 2017, respecto al presupuesto corriente. Eso significa que nos situamos en una cifra cercana a los 252 millones de euros, es decir, 21 millones de euros más que en el año 2017. Por lo tanto, nos encontramos con un presupuesto consolidado de cercano a los 262,5 millones de euros entre la Diputación y su organismo autónomo. Abriendo el debate, Ángeles González, portavoz de Ganemos Jerez, ha criticado que el 65% de las subvenciones que aparecen en los presupuestos sean nominativas y que la oposición haya recibido muy tarde el borrador para estudiar debidamente las cuentas. Una opinión compartida por Antonio Alba, diputado por Izquierda Unida. Un año más, el tercero desde que tomó posesión este equipo de gobierno, tenemos que recordarle la poca disposición que ha demostrado al no contar con la oposición en un acto democrático de permitir la participación del resto de los grupos de la corporación para hacer propuestas o aportaciones a este documento tan importante para la provincia. Por último, el portavoz del PP, José Loaiza, ha pedido que los presupuestos se quedaran sobre la mesa, ya que, a su parecer, contenían errores y habría que modificarlos. Ustedes tienen que explicar si esos errores son ciertos o no son ciertos, si se van a corregir, como se hicieron el año pasado, si no se van a corregir, si se nos va a dar conocimiento o no conocimiento. Después, porque al final es irreal, es un documento irreal, es papel mojado. Cuando se termina el año, pues al final poco tiene que ver con lo que se aprueba aquí. Las cuentas provinciales han salido adelante con los apoyos de PSOE y PA, socios de gobierno, las abstenciones de Izquierda Unida Podemos y Ganemos Jerez y los votos en contra de la fila popular. Y también hoy en la Diputación se ha presentado la Guía de Publicidad Activa, un documento para facilitar la labor de los empleados públicos y también el acceso de los ciudadanos a unos datos de forma más intuitiva y ordenada. Presentada la Guía de Publicidad Activa de la provincia de Cádiz, un compendio de recomendaciones que establece los parámetros para que las administraciones locales puedan cumplir la legislación vigente en materia de transparencia. Al fin y al cabo, la policía activa, la transparencia, cuando hablamos de ello, lo que estamos haciendo realmente es abrir las puertas de las administraciones a los ciudadanos. Y esto, esta herramienta que presentamos hoy, pues muestra el compromiso, el trabajo que ya ha realizado la Diputación en este sentido y también poner en relieve un pequeño corolario a la actividad que lleva desarrollando ya de PIXA. La Guía se ha diseñado teniendo en cuenta experiencias prácticas de otras administraciones y los requisitos contenidos en las diferentes leyes de ámbito nacional y autonómico que regulan la materia. De esta forma incluye diferentes fichas que delimitan aspectos como los niveles de visibilidad que ha de tener cada información publicada, formato de descarga de los documentos, leyes que regulan cada contenido o periodicidad de actualización de cada dato. Además, contiene enlaces de interés y modelos tipo de ciertos documentos, entre otros elementos útiles. La exposición de la patera frente al Castillo de Santa Catalina centra la conmemoración del Día de los Derechos Humanos en Cádiz. El Ayuntamiento y la PDHA celebran esta efeméride para remover la conciencia de los gaditanos. La patera hallada en la Playa Victoria el pasado 4 de noviembre será el hilo conductor de los actos conmemorativos del Día Internacional de los Derechos Humanos en Cádiz. Se expondrá al público en el espacio situado entre el Campo de las Balas y el Castillo de Santa Catalina, frente a la puerta de la antigua fortaleza. A su alrededor tendrá lugar la celebración central el próximo jueves, organizada por la Asociación Proderechos Humanos y el Ayuntamiento de la Ciudad. El objetivo es remover las conciencias de jóvenes y mayores sobre la realidad de las personas que llegan hasta nuestras costas, huyendo de la desesperación y en busca de un futuro. Estamos acostumbrados a escuchar las noticias, las llegadas de inmigrantes a las costas de Tarifa, las costas de Barbate, de Algeciras, de Zahara. Muchas veces estas pateras y este drama personal de estas personas nos resultan ajenas, ¿no? ajenas porque estamos acostumbrados a verlas tras el cristal de una pantalla. Pero el 4 de noviembre de 2017 una de esas pateras llegó a Cádiz. Nos pareció muy interesante utilizar esta patera como símbolo. Como símbolo, en primer lugar, de la que creemos que es la mayor tragedia para los derechos humanos que se viven en este momento en nuestro tiempo, que es la situación de los migrantes. Cómo estas personas se juegan la vida para tratar de entrar en lo que ellos creen un mundo mejor en Europa. Cómo esos 14 kilómetros son recorridos en condiciones muy precarias. Y todo lo que hay antes y todo lo que hay después. La Asociación Marroquí Pateras de la Vida participará en el acto de inauguración de la exposición de la patera este jueves, una entidad que trabaja para la visibilización de la situación de los inmigrantes que atraviesan el estrecho en estas embarcaciones. Tras la intervención de su representante, junto con la del alcalde de Cádiz y el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, se realizará una lectura del articulado de la Declaración de los Derechos Humanos por parte de miembros de asociaciones de la ciudad. El coro de San José será el encargado de clausurar el acto. Hemos invitado al acto también a un representante de la Asociación Marroquí Pateras de la Vida. Abdehalak Elhamdouchi es un activista marroquí que lleva muchos años trabajando en apoyo a estos migrantes. Se ha invitado al alumnado de cinco institutos de enseñanza secundaria de Cádiz a participar en lecturas de la Declaración de Derechos Humanos en torno a esta embarcación simbólica en el campo de las balas. Y un año más, el Hotel Playa Victoria acoge la exposición Ribor Solidaria Cádiz con motivo de las fiestas navideñas. Desde el año 2014, la Asociación Ribor Sur Artesanas es pionera en la organización de este tipo de eventos que tiene como fin distintas causas solidarias. En este sentido, la organización ha colaborado con entes como Amigas del Sur, Calor en la Noche o Río San Pedro. Este año se ha colaborado la recogida de alimentos para la Asociación Ánfora Cádiz Solidaria que trabaja con las personas más necesitadas de la ciudad. Pues vamos ya con la información deportiva del día, Marta. Así es, Ana. Pues José Mari no estará disponible hasta el año que viene por un esguince en la rodilla. También les contamos que el Cádiz jugará ante el Granada en Carranza el próximo 6 de enero. La primera plantilla cadista ultima los detalles ante el inminente encuentro por la decimonovena fecha de la Liga 1-2-3 frente al filial del FC Barcelona. Álvaro Cervera tiene el importante contratiempo de la lesión de José Mari, cuyo diagnóstico, tras la resonancia magnética realizada, presenta un esguince grado 1 del ligamento cruzado anterior y una distensión de la cápsula posterior de sus tendones, por lo que como mínimo no podrá jugar en lo que resta del año, pendiente de su evolución. Los problemas siguen con su sustituto, Abdullah Rafidine, que no ha entrenado con el resto de sus compañeros, ya que terminó el partido en Zaragoza con el gemelo totalmente agarrotado. Alberto Perea, que podría entrar como tercer centrocampista si se retrasa su posición Alex Fernández, sigue recuperando de su rotura fibrilar en la zona de los izquierdo tribales. La lucha por la titularidad está muy cara. El murciano Carrillo se las disputa con David Barral. Igual, mi pensamiento es el mismo, yo aquí no soy nadie, por así decirlo, y el míster si decide contar con David o con Dani, adelante. Yo, mi trabajo quiero expresar sobre mis compañeros ya del entrenador, para que cuando necesite ponerme, ver que estoy al 100% y encantado. Jugó David, se ganó y ojalá que sigamos así. Mañana jueves se realizará la última sesión preparatoria puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Cadista, y a la finalización del mismo comparecerá Álvaro Cervera, donde dará lista de convocados para el partido ante el Barcelona B, que se disputará el viernes a las 9 y media de la noche en el Estadio Carranza, con el arbitraje del colegiado leonés Oliver de la Fuente Ramos. Pocas novedades en lo meteorológico, por lo menos en la jornada de mañana jueves, con cielos despejados y temperaturas estables. Eso sí, no se confíen porque el viernes el tiempo cambia, llegan nubes y con ellas las esperadas lluvias. Tienen todos los detalles a continuación. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz, de cielos parcialmente cubiertos con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 17 grados de máxima y los 5 grados de mínima, que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del norte flojos, girando a componente oeste en el litoral. Para la provincia se espera un aumento de la nubosidad al final de la jornada, con posibilidad de algún chubasco débil y disperso en la Janda y en la zona de la bahía. Las temperaturas mínimas en ascenso, que marcarán entre los 17 grados de máxima y los 4 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán del norte y noroeste, con poniente en el estrecho. En Andalucía habrá nubosidad desde el oeste, con lluvias en el litoral más occidental por la tarde y despejado en el resto de la región. Las temperaturas en ascenso oscilarán entre los 20 grados de máxima en Huelva y el único grado de mínima en Granada y en Córdoba. Los vientos circularán del norte en el tercio occidental y flojos variables en el Mediterráneo, girando a poniente y arreciando en todas las zonas. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. El Gran Teatro Falla, la Sala Central Lechera y el Teatro del Títere de la Tía Norica ya tienen programación para el primer semestre del año. Serán un total de 60 espectáculos entre los tres espacios municipales. El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado la temporada de espectáculos para los meses de enero a junio programados en el Gran Teatro Falla, la Sala Central Lechera y el Teatro del Títere de la Tía Norica. Son un total de 60 propuestas, entre los nombres propios Pablo López, Arcángel, María Toledo o el nuevo y esperado trabajo de Pastora Soler, La Calma, en el que el artista vuelva a los escenarios después de cuatro años. Entre las novedades destacar que al ciclo teatro de pies se suma el despacio sonoro. Se trata de una serie de conciertos que los espectadores vivirán desde el propio escenario con capacidad de hasta 100 personas. En esta ocasión serán tres artistas femeninas las que actuarán en este nuevo ciclo. Concretamente Maika Makoski, en un concierto a piano solo. Tendremos a Don La Nena, que es una artista brasileña fincada en París. Y tendremos a Clara Pella, una música catalana excelente. Hemos elegido a estas tres mujeres porque, en principio, sus propuestas artísticas y sus propuestas musicales me parece que están en la vanguardia y en sintonía con la gente joven. Y además también, tanto unas como otras, tienen un universo como muy personal. Por su parte, el presidente de FEGATI ha querido agradecer al Ayuntamiento gaditano el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, ya que por primera vez en esta temporada se reservarán zonas para personas con movilidad reducida. Me parece muy bien tantos palcos. Era debido porque las personas con discapacidad no tienen un nivel adquisitivo muy alto y, claro, los gallineros no podían ir. Por eso se solicitó y hemos tenido la suerte de que el Ayuntamiento lo ha entendido y ha reservado unas plazas de personas con movilidad reducida, no a todos los discapacitados, que es lo justo. Por último, el coordinador de teatro os ha destacado que, desde que se puso en marcha la programación del teatro del títere de la Tía Norica, está funcionando muy bien y que es una forma entretenida de ir formando a los futuros espectadores, que son los niños. Las entradas se pondrán a la venta este jueves 14 de diciembre a partir de las 11 de la mañana, en la taquilla del Falla y en puntos de ventas habituales. Los más pequeños siguen disfrutando del teatro en la Tía Norica. La compañía tras el trapo teatro estrenó en Cádiz el Tren Chimeneo en homenaje a Gloria Fuertes. A través del Tren Chimeneo, la compañía tras el trapo teatro realizó un ilusionante viaje por los versos de Gloria Fuertes. Con este espectáculo rebosante de imaginación que evoca el compás del chucuchú del tren, el pintoresco y entrañable mundo de la escritora y sus personajes. El grupo teatral reflexiona a través de esta historia sobre la libertad, el respeto por la naturaleza y el amor de la poesía, siempre con la batuta de Gloria Fuertes y su obra como hilo narrativo. Tras el trapo, teatro es una compañía de teatro independiente creada en Jerez de la Frontera en 1998. Desde su fundación, sus propuestas escénicas se caracterizan por la búsqueda y la experimentación. Su principal objetivo es alcanzar y desarrollar un lenguaje teatral que sea vehículo para expresar sus inquietudes artísticas y temáticas, siempre dirigidas a un público muy familiar. A través siempre de obras dirigidas a público familiar. El Teatro de Títeres volverá en estas fiestas a acoger la representación de los autos de Navidad. Desde el 26 de diciembre hasta el 4 de enero, la compañía de la tía Norica realizará su tradicional adaptación de los textos anónimos del siglo de oro para toda la familia. Pues así nos despedimos hoy, regresamos mañana con más noticias de Cádiz. Les dejamos con el submarino amarillo y la levanta. ¡Descanse! Hasta mañana. Conmigo puedan pedir sus fuerzas, que soy Sagar Basilisco.